Bueno, aquí continuamos, amigas y amigos. La carretera se presta para andar a una buena velocidad. Sí es que se quiere, pero hay que tener también querer por nuestros hermanos ciclistas. Y en este caso hay que conducir con algo de prudencia, conservando la distancia de que hablan nuestras leyes colombianas. A 2.50 hay que pasar, sobrepasar. Y si no se puede, lo mejor es parar. Esa es la norma. Nos vamos, nos vamos, porque ellos pues se tienen una buena velocidad rítmica, pero el andariego tiene que llegar a donde va a cumplir la misión que Dios le ha asignado para este domingo. Le anticipo que es muy buena. Ah, sí. Eso sí, ni para qué. Vamos cogiendo la curva. Entre otras cosas, aquí en este sitio me contaban la otra vez que un accidente grave hay que ser prudente. Eso, suéltela, suéltela. Suéltela, suéltela. Por acá, ¿por acá alguna vez? Pues recuérdenlo cuando pasaron. Si no, iban dormidos, ¿no? Sí, porque si iban de pasajeros ni se dieron de cuenta. Ahora, nosotros vamos a llegar a un cambio de vía. Ya no tendremos el plano. La mesita de billar, la mesita de billar, la carretera bajante. Podemos apreciar aquí un camión recolector de leche. Llámese el lechero, ¿no? Y vemos esto muy bonito. Dios mío, está algo señalizada la vía. Eso es bueno. Porque eso en la noche es cuando más produce alivio visual para conducir. Cuando estas vías están así. Gracias a las autoridades, quien tenga, a bien haya tenido mejor el hacer la vía así, pues le damos los agradecimientos, ¿no? Bueno, aquí no nos hemos encontrado ya con ciclistas, los hemos dejado atrás. ¡No! Ahí van, y van a pie también. Bien, estamos felices, contentos, mirando a estas personitas, van caminando. ¿Y por qué irán caminando? Yo sé por qué van caminando, pero no me quiero adelantar a los hechos. Dejemos que las cosas se nos den a medida de que vaya transcurriendo nuestra actividad. Esta actividad bonita de salir un domingo. No tengo volteo de cámara para decirle, porque no llevo el celular de volteo. Decirle a ustedes que, ándale, que aquí están, ¿qué a vos ha pasado? Muchachos, ¿qué ha pasado? Un accidente vía. ¿Qué pasó aquí, por Dios? Hombre, ¿qué ha pasado? No puede ser. Venían bien. Ay, amigo, ay, amigo. Se cayó. Él se ha caído y se han enredado y se ha ido el pelotón al suelo. A ver, ¿hay que hacer algo por alguien? Ambulancia, amiguitos. Todo esto, oiga, veo por allá sangre, muchacho. ¿Un enredón o qué? ¿Un enredón? ¿Un enredón? Ah, fue un carro. Un imprudente. Vean ustedes. Un imprudente le ha hecho daño ahí a ese pelotón. Vaya, Dios mío. Bueno, yo les he preguntado que si hay que hacer algo, no me han dicho. Ya se está recuperando, pero hay un muchacho tirado en la vía, tiene sangre en la frente. Yo les he ofrecido mi colaboración, pero que no. Bueno, bueno, seguimos. ¡Qué vaina! Esto sí no puede ser. Que nos haya pasado esto. Yo les venía diciendo que hay que cuidar al ciclista. Y que un carro participó en hacerle daño. Bueno, ojalá se aclaren las cosas. Dios mío, cuídame de no hacerle daño a nadie. Yo les pido en mi oración cuando rezo el Padre Nuestro. Yo no sé ustedes cómo lo harán. Yo les digo a Dios cuando dice líbranos de todo mal. Yo les digo, Señor, líbrame de que yo no le haga daño a nadie. Líbrame a mí. Porque el que pide pedir que Dios nos libere de hacer daño es nosotros. Bueno, aquí podemos ver. Estas personitas van caminando. ¿Y para dónde irán caminando? ¿Ustedes creen que no tienen para el transporte? ¿Qué creen ustedes? Vaya. Vaya, vaya, vaya.